Sí, güey. Mira, güey. Esa es la de la papa, ¿no? No. Uno, güey. Dos, güey. Y tú, mamá, ¿qué sangres? No, cincuenta. No, no, ¿qué sangres? Sí. Baña. Mira, güey, estas madres, güey. Sí, güey, sale de fundillo, güey. Volteo para allá, güey, y grabo. Y no más, güey, sale empenado de culo. Ya, güey, ¿eh? Rúgulese, cabrón. Rúgulese, cabrón. Rúgulese, cabrón. ¿Qué sientes, güey? No mames, güey. La adrenalina, güey. ¿Cuál adrenalina? Sí, güey. Eso, primero corta, güey. Después rellenas, güey. ¿Qué es lo que estoy haciendo, amigo? Ahí está, va, sí, güey. Sí, güey. Es el palito de él ahí, güey. De todas maneras, ahí si no... Ve, agarra la hoja, güey. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.